¿Cómo arranca la semana? ¿Con qué objetivo, por supuesto? Bien, con el objetivo de sumar a tres, con un rival que viene atrás nuestro, y son tres puntos claves para nosotros. Minton, hay distintos matices en los partidos, lo que uno puede ver, ¿no? En Aldo Silva ganaron muy bien, en Brond de Adroé, todos los partidos son distintos, ¿no? Los complicó un poco y les terminó empatando sobre él ahora. Y el otro día me parece que hubo una evolución importante del equipo, por sobre todas las cosas en el segundo tiempo y desde el aspecto futbolístico, más allá del empate. Sí, creo que en los papeles estamos teniendo buenas intenciones de juego, estamos siendo agresivos cuando el equipo ataca, estamos siendo intensos y estamos defendiendo bien. Hay cuestiones después donde un gol de afuera del área, un rebote, como pasó con Brond de Adroé, un gol de afuera del área, repito, como el otro día, son un poco sacados del contexto, pero sí, son puntos que van quedando en el camino, que nos duelen, pero nosotros estamos haciendo lo mejor. De hecho, hacen siete partidos y no pierden, ¿no? Digo, de ahí se justifica todo lo que estás diciendo. Sí, el equipo muestra juego, muestra agresividad, tenemos situaciones de peligro y mostramos solidez también. Después, como te decía, hay cuestiones del juego, hay jugadas que son aisladas o situaciones que son aisladas, pero el equipo muestra carácter, muestra ir para adelante, queremos estar ahí en la pelea y estamos por ese camino. En pocas intervenciones, lo que se llama muchas veces un arquero de equipo grande, no tenés muchas, pero sí tenés tapadas importantes para el equipo, ¿no? Bueno, yo sumo mi granito de arena para el equipo, trato de responderle al equipo cuando me toca y esperemos ir así. ¿Pasó la bronca, digo, del gol anulado a Facundo? Sí, bueno, no, en realidad no pasa la bronca, te queda, pero bueno, esas son algunas cuestiones del juego aisladas, en las que así hincapié recién, como un golazo al ángulo o un gol mal anulado, pero ya está, no lo podemos cambiar, tenemos que asimilarlo, digerirlo y cambiar el chip, porque se viene un partido importante el fin de semana. Milton, esto es muy personal, pero digo, cada uno puede tener su opinión, ¿entendés que estaría bueno que se corten los cuatro, los primeros cuatro que hoy está Quilmes en esa posición? ¿Piensan todavía en la posibilidad del ascenso directo? ¿Hay que ganar la Rafaela porque es el que está más cerca? ¿Cómo la ves vos? Son, si no me equivoco, hay 33 puntos en juego, es el 80% de los puntos, el 70% casi de los puntos que tiene el puntero, así que matemáticamente hay posibilidades, pero miramos lo que estamos haciendo nosotros, sumando a tres, después los equipos que están arriba, es tema de ellos, los tenemos que enfrentar, así que tenemos esperanza de descontarles esos tres puntos a cada equipo, y los de abajo también, o sea, la verdad que no miramos, sí miramos rival, pero yo personalmente no miro dónde están, sabemos que son todos los equipos que pelean por algo, pero mientras dependamos de nosotros, tenemos la ilusión intacta. Milton, los de arriba hicieron mejor las cosas que ustedes, y ustedes hicieron mejor las cosas que los de abajo, o sea, ¿la tabla refleja lo que hizo cada uno en el torneo? Creo que sí, nosotros pagamos caros errores, en un momento no encontramos el nivel que queríamos, y eso nos costó, nos costó puntos en el camino, más creo que los partidos locales, no deberíamos haber hecho fuerte, con Maipú y con Atlanta, esos puntos en el camino son los que creo que no dejarían más arriba, pero bueno, no podemos lamentarnos, ya está, los equipos que están arriba seguramente han hecho mejor las cosas que nosotros, eso no hay duda, nosotros entramos en un bancho donde nos costó salir, no sumamos tanto, y por ahí ellos no perdieron, esa fue la diferencia. Muchas veces hablás de esto, nosotros hablamos, no vos, ¿no?, del funcionamiento del equipo, etc. ¿Entendés que el funcionamiento puede ir variando, pero que va a ser lo que vamos a ver el equipo de aquí hasta el final, con mejores y peores momentos, como en general pasa con todos los equipos de la categoría? Sí, creo que se trata de eso, además ya del funcionamiento del equipo, la idea, el parado táctico, y más allá de los nombres, el equipo sabe qué juega, sabemos el objetivo nuestro cuál es, y estamos por ese camino. La gente va a seguir viendo un Quilme con mucha intensidad, con garrote, como dice Mario, siendo agresivo, siendo directo, y tratando de defender el arco, los que tenemos que defender el arco, tratando de mantener, tratar de darle seguridad al equipo para, sabemos que en cualquier momento podemos hacer un gol, sabemos el potencial que hay arriba, en la mitad, así que tratamos de hacerlo mejor abajo. ¿Milton, si hubo una mejora en el juego, con respecto, hablando de lo que es, más que nada en el segundo tiempo, mostrando más de lo que ustedes querían mostrar? Sí, sí, lo fuimos a buscar, intentamos, por ahí no tanto de la lucha, sino más de la intención del juego, buscando un buen circuito para generar, sabíamos que había espacio, pero fue bastante luchado el primer tiempo, tratamos de tener circuitos de juego para generar espacio, lo encontramos, incluso yendo uno a uno, también tuvimos situaciones de peligro, el gol anulado, creo que sí que hay una mejora. ¿Qué valor le das al partido del sábado, dentro de este contexto que estás hablando? Sí, son tres puntos importantísimos, es una final, son todas finales para nosotros, todas finales y la vamos a jugar así como tiene que ser. ¿Imaginás que ellos también van a venir a jugarlo de una manera en la cual se juega una gran posibilidad de estar en ese lote de los cuatro punteros? No lo sé, no lo sé, ellos estando abajo y buscando meterse en el lote de los primeros cuatro, deberían salir a jugar, a no esperarnos, eso nos beneficiaría, haríamos un partido y vuelta, generalmente los equipos se nos cierran acá y te juegan a repliegue, pero esperamos que sí, que sea un partido y vuelta. Gracias Milton.